Música Las autoras del PRI y del PAN, por decirlo, y con estas pretensiones de reforma escenaria y pacífica, nosotros debemos, junto con nuestra mayor argumentación en los contenidos, nosotros debemos tener una unidad lenta y más profunda posible en el seno del grupo parlamentario, en el seno de la organización del partido y en la organización del partido de los ciudadanos.